Siempre tuve la idea de tener un lugar con muchos árboles de la mayor cantidad de especies. Caprinolac es una empresa familiar. Esto surge con la idea de crear un producto novedoso, productos con leche de cabra. La Universidad Paralapaz es una escuela, un centro de estudios universitarios de posgrado. La Universidad Paralapaz